Buen día, hermanos, amigos. Es mi deseo poder llegar a todos ustedes con un mensaje de esperanza. Porque hay esperanza, y la esperanza está puesta en Dios. La única esperanza ha sido ayer, hoy, y será mañana también. Porque la esperanza que tenemos es en Dios nuestro Padre, nuestro Hacedor. Y para ello encontramos en sus palabras, que están en el Libro Sagrado, y un pasaje muy hermoso. Encontramos en Juan 21, Jesús había resucitado. Este último capítulo de Juan, capítulo 21, encontramos un pasaje maravilloso de Jesús para nuestros días. Los discípulos desanimados, estaban con muchas dudas, temores, tal vez fracasos. Estaban preocupados, ya Jesús no caminaba con ellos, no lo veían en persona como fueron durante tres años. Verdaderamente estaban confundidos, como hoy todo el mundo está confundido. Triste, como hoy. Estos hombres decidieron volver a pescar, volver a la pesca de donde Jesús los había llamado. Y lo que ellos no sabían, que Jesús conocía a todos ellos, y Jesús sabía dónde estaban. Lo maravilloso de este pasaje es que Jesús se acerca a la orilla. Ellos estaban pescando, no habían pescado nada. Y Jesús se acerca, y lo más precioso es este vínculo, que los llama hijitos. Qué hermoso, hermanos, que en esta mañana, en esta mañana, 13 de abril del 2020, Jesús nos llama hijitos. En esta mañana, en esta mañana, puedes escuchar la voz de Jesús, que viene en nuestra búsqueda, en nuestra ayuda, y te dice, hijitos. Y nos dice, no temáis, nos dice en otro pasaje, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha agradado daros el reino. Por eso, hermanos, esta mañana quiero llegar a ustedes, con esta tierna palabra de Jesús. Hijitos, no tengan miedo. Yo vivo, yo reino, Jesús está. Y cuando Jesús está, desaparece el temor, desaparecen las dudas. Aunque sí, estamos ocupados en los quehaceres que tenemos cada día, especialmente nosotros los mayores, que nos dicen estar en casa y lo estamos haciendo. Pero quiero animarte a decirte en esta hora, Jesús viene a tu encuentro y te dice, hijitos, que en esta mañana puedas escuchar la voz de Jesús. Que en esta mañana puedas saber que Jesús viene en tu búsqueda para darte consuelo, ayuda, esperanza, esperanza de una vida preciosa con Jesús. Recíbelo, escúchalo y Él llenará de paz tu corazón. Y esa esperanza que tenemos, que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso, arriba se ánimo, hermanos. Aliéntese tu corazón. Dios es con nosotros. En esta mañana, que Dios les bendiga.